¿Qué onda amigos? Ya sí me lo contaron, yo soy Carla Robles y les quiero platicar que en esta ocasión nos encontramos en Capital Restaurant & Lounge, ubicado en Álvaro Obregón y Aguilar Barraza, Plaza Victoria, segundo piso, así que los invito a que no se despeguen porque seguro les va a encantar. Juan, platícanos, ¿qué es Capital? Claro que sí, te voy a comentar qué es lo que es Capital. Capital es el mejor restaurant bar de la ciudad, te ofrecemos buenas promociones, buenos alimentos. ¿Cuál es la promoción así por la que toda la gente viene? La mejor promoción que tenemos es para los cumpleaños, manejamos lo que viene siendo ya sea una ronda de show gratis para el cumpleaños o ya sea una botella también, la podemos regalar hasta una botella o en el consumo de alimentos le regalamos también el 30% de descuento. Ya ven, así que ya saben si está próximo su cumpleaños, pues tienen que venir a pasarlo y a celebrarlo aquí en Capital. Ahora por favor quiero antojar a toda la gente que está viendo, platícanos, descríbenos un poco estos platillos que tenemos por acá, empezamos por esta. Tenemos la nueva carta, los nuevos platillos que viene siendo la pizza de salmón de Filadelfia, está muy rica la verdad esta te la recomiendo. Tenemos los nachos de chilorio, picocitos, deliciosos, la verdad también están muy buenos. De este lado tengo la hamburguesa, Dona Hamburguesa, que viene siendo una hamburguesa del postor con compañía de papagajo. En la barra fría tengo la tostada de aguachile con pulpo y lo que no pueden faltar viene siendo los bones, bones ya sea barbecue o búfalo. Oye, por acá yo sé que tu especialidad es la barra, las bebidas, platícanos y descríbenos un poco de estas dos bebidas. Estas deliciosas bebidas, esta viene siendo la limonada eléctrica y tengo la limonada de melón, esta está muy buena, también te la recomiendo bastante. Así que ya lo saben chicos, esto es Capital Restaurant & Lounge y tú tienes que venir a conocerlo porque te aseguro que lo vas a pasar espectacular. Mi nombre es Carla Robles y esto es Así me lo contaron.